Mediante gestión del gobierno Unidos Podemos se firmó el acta de inicio de las nuevas obras de infraestructura de la Normal Superior de Villavicencio en una primera etapa con inversión de 3.800 millones de pesos. Se han hecho todos los ajustes para que entre la interventoría que es de FONADE y el municipio y el contratista llegamos a términos claros y precisos de qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a construir, con eso la obra se ejecuta de manera permanente, consistente y no va a tener demoras y mucho menos suspensiones en el camino. Once aulas de clase, dos laboratorios, dos oficinas, dos baterías sanitarias, una sala de profesores y una cafetería conformarán la moderna unidad de tres pisos que desde hace varios años necesitaba la comunidad educativa. Venimos desde hace aproximadamente año y medio con este proceso y por fin hoy vamos a ver hecha realidad nuestra obra en la Escuela Normal Superior de Villavicencio. La obra que fue financiada con recursos de prosperidad social cumplirá las normas técnicas exigidas por el Ministerio de Educación y el tiempo de ejecución será de ocho meses.